Bienvenidos al primer video de 2024 y será el video de información con lo revelado en diciembre de 2023. Se reveló el clase titán de Legacy Unite y es Tidal Wave de Transformers Armada. Aquí lo podemos ver en modo robot y se ve espectacular, fue lo mejor que se reveló en diciembre. Aunque no comentaré más a detalle esta figura hasta que tengamos mejores imágenes. Sé que uno de los diseñadores pasó mucha información e imágenes, pero esperaré a imágenes en mejor calidad, o sea las imágenes de stock. Antes de continuar suscríbanse, activen la campana y dejen su like para apoyar tanto al video como al canal. Y por fin tuvimos información con respecto a Transformers Reactivate. Y la gran información que tuvimos fue un anuncio de que no íbamos a tener nada en 2023. Pero que en 2024 sí tendríamos información del juego. Un anuncio así se dice a mediados de año, no justo en el último mes del año. Cuando ya había pasado un año desde el primer avance y estuvimos esperando más información por todo 2023. Y lo único que tuvimos fueron filtraciones. En serio espero que este juego sea espectacular porque según lo que sé de este juego, puede que no sea muy bueno. Ya que entre todos los problemas que ha tenido y la supuesta jugabilidad que va a tener. Me recuerda a otros juegos que han tenido los mismos problemas y el resultado no es muy bueno. Hasbro y McFarlane Toys harán una colaboración, pero según lo que sé, no esperen mucho de esto. Se reveló Crimson Flamed, y wow que buen nombre. Que es una figura que conmemora el año del dragón. Lamentablemente es un repintador remoldeado de Steelbane de The Last Knight. Figura que se ve muy bien pero que tenía problemas varios, como uniones flojas y que los pies quedan muy visibles en el modo dragón. La figura en general se ve muy bien pero habría sido mejor un molde nuevo. Espero al menos mejor en las uniones para que no sea una figura tan floja, ya que el detalle de los pies, pues como se puede ver, aún sigue estando presente. Se reveló esto para Airspark y es un Optimus Prime Warrior de Cyberverse con su trailer en una caja de Airspark. Según tiene aplicaciones de pintura diferentes, pero aún así es prácticamente un repack. Tengo la sensación de que cada vez hay menos moldes nuevos para Airspark. Y la mayoría están siendo repacks o repintados de figuras de Cyberverse. O también repintados y remoldeados de la misma línea. Y si fueran solo para las figuras que generalmente son para jugar, pues no sería un problema. Pero hasta los deluxes que deberían de ser de lo mejor de la línea, pues también estamos teniendo repintados o repintados y remoldeados de moldes de Cyberverse. Me da la sensación como de que ya no le quieren dar mucha importancia a esta línea. Se revelaron más repacks de las figuras de la película de Bumblebee para Transformers Rise of the Beast. Y pues con esto se supone que le damos fin a la línea de la película. Personalmente hubo ideas muy buenas que espero que se sigan usando para futuras líneas. Y otras no muy buenas o de plano ideas muy malas. Toca esperar a ver si se llega a revelar algo más, pero según esto debería de ser todo con respecto a la línea de Transformers Rise of the Beast. Ahora a esperar la línea de la película de Transformers 1. En la sección de cómics tenemos imágenes y adelantos de diferentes cómics del universo Energon. Continuando con los Model Kits de esta compañía tenemos a Optimus Prime y se ve espectacular. Algún día puede que consiga uno de estos Model Kits ya que este tipo de cosas de armar siempre me han gustado. Yo lo partarelo unas figuras basadas en los diseños G1 de algunos personajes de Transformers. Que a su vez conmemoran los 40 años de la franquicia. Las figuras que hicieron son Megatron, Greenlock, Sunwave, Starscream, Bumblebee y Optimus Prime. Casi todos traen manos intercambiables y un arma menos Greenlock. Megatron luce muy bien y es el que mejor representa su diseño G1. Aunque debido a las proporciones que tiene parece diseño como de un videojuego. Optimus me parece el peor debido a esas proporciones que tiene que lo hacen ver extraño. Junto con ese torso que no se ve del todo bien. Bumblebee me parece que es un 50-50 ya que representa bien el diseño de G1 y al mismo tiempo no. Starscream no se ve mal, está casi al mismo nivel de Megatron lo cual es bueno. Y aquí es cuando entraría Megatron y diría... ¿Cómo que Starscream al mismo nivel que mi? ¡Megatron! Sunwave también se ve muy bien, aunque tiene un algo que hace que sienta como que le falta algo, pero no sabría decirles qué es lo que le falta. Un detalle que no me gusta de este Sunwave es que detrás de las piernas parece que tiene unas ruedas. Greenlock me recuerda a su figura G1 con unos colores fieles a la serie por lo que se ve curioso. En general esta colección está bien, pero no me encanta. No me parece lo mejor que ha hecho esta compañía con respecto a Transformers. Y otra figura que revelaron es un Megatron de plástico transparente, el cual no me gusta. Aunque le será útil a la gente que tenga un diorama de transición de Megatron a Galvatron. 3-0 reveló otro repintado de su Optimus Prime tipo G1 modernizado, pero esta vez de color dorado para conmemorar el año del dragón. Creo que esa es la tercera vez que digo conmemorar en este video. Personalmente jamás he sido fan de este tipo de repintados que son casi de un solo color, ni tampoco de las versiones de plástico transparente. Aunque si tienes un diorama que recree el episodio del lago dorado de G1, pues creo que esta figura le sería bastante útil. Se reveló este mousepad de Transformers y me encanta. Desafortunadamente esto no suele llegar a mi país. Se reveló esta jacket y se ve muy bien. Por último tenemos las figuras que estarán disponibles próximamente en Japón. Tenemos a Megatron Concept Art, el cual tiene un espectacular modo robot, pero sus modos alternos están terribles. Ni como modos alternos Cybertronianos me convencen. Lo cual es bastante curioso teniendo en cuenta que tenemos diferentes tipos de modos alternos Cybertronianos, pero esto simplemente como que no funcionan. Trataré de conseguir esta figura porque me gusta mucho como se ve ese modo robot, pero en este momento veo complicado el poder conseguirlo. Scorponok se ve bastante bien y me agrada como quedó. Y debido a que no tiene que lidiar con tantas cosas en comparación con su versión Kingdom, tiene una mejor posibilidad. Lo más probable es que se ha repintado unas cuantas veces. Bumblebee Animated se me hace que está bastante bien, pero tiene bastantes detalles que no me gustan, como el detalle de que tiene mucho plástico transparente. Chase se me hace espectacular como quedó. Y el molde tiene mucho potencial para hacer a ciertos personajes. Una cosa en la que considero que falla es en la posibilidad de los hombros. Una cosa que habría sido genial es que tuviera el logo de los Rescue Bots. Pero bueno, digamos que lo cambiaron a un equipo diferente. Magneus es por ahora el mejor Armorizer, pero aún así se me hacen innecesarias estas figuras y en mi país no le suelen ir muy bien. Windblade Cyberverse me agrada, pero pudo ser mejor. Esperaré a ver cómo les queda la versión RID 2015. En general, eso sería todo. ¿Qué les llamó más la atención? A ver con qué nos sorprende este 2024 que es el 40 aniversario de la franquicia. Sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente. Y cortamos. O como diría Optimus Prime, Autobots, transformense y avancen.